Este mensaje te lo mandamos a la presidencia. Quiero darle las gracias al señor presidente de la ciudad, que es el mejor presidente que hemos tenido de todos los tiempos. Don Juan vivo al lado, en el cual me orgullo de haber estado trabajando con él. Que quede claro, yo le pediría a las autoridades de aquí de Ceuta que colaborase mucho más con las voladeras, porque las voladeras es una cosa tradicional ya de muchos años y esto no se puede olvidar. En la cual creo que el presidente de la ciudad tiene conocimiento de esto y el curso que le gusta mucho. Y quiero que para el año que viene se mejore esto que estamos haciendo. Yo soy de Argentina, yo vengo de Argentina. Mira, es especial en todo sentido. Primero el sitio, para lo de la plaza. Súper rústico, natural. Nada de fábricas. Todo es fantástico, la familia. Lavando el pescado como en la casa. Pero con los generales lo hacen muy bien, la verdad. Tanto unas como otras voladeras, todos lo hacen muy bien. Lo único que, claro, uno siempre va a sus amigos porque, yo que sé, parece que te lo ofrecen. Son muy atentos también, ¿sabes? Lo atienden muy bien. Si viene uno aquí que se va a olvidar dinero, te lo dejo y lo paga todos los días, ¿me entiendes? Muy bien. Eso es especial. Muy bien. Le debes dar un poquito de más facilidad. Le debes dar más medios porque, si te fijas, no reúne muchas condiciones. Entonces, ponerle, habilitarle las casetas, mejor atendía por dentro, que es demasiado sacrificio, porque se quedan hasta por la noche aquí. Y alrededor es igual, porque hay minutos donde tienen el agua y todo. Y es un trabajo muy duro. Entonces, pues, acondicionarlo un poquito mejor. Darle más medios. Porque son personas también mayores y pasan aquí los tres o cuatro meses de verano. Y es muy sacrificado. Hombre, pues, una experiencia muy, muy bonita. Es una tradición que, si eres de aquí de Ceuta, has vivido toda tu vida. Mi abuelo salaba y secaba bonito. Y es muy bonito escuchar de primera mano el proceso, toda la elaboración que tiene esta tradición de tantos años. Sorprendida, además. Es muy bonito. Me parece bonito el trabajo y el resultado. Espero que sea bueno para la salud. Porque me he comido como la mitad del plato. Sí, pero exquisito para mí. Me sabe amargo. Y eso siempre se agradece. Hombre, porque esto es una tradición que se trae ya de muchos años. Yo me acuerdo cuando se empezaba ahí a la bajada de Juan XXIII, que ahí Juan de los Pulpos, asaba los pulpos y eso, y ya empezaban los voladores. Aquí, los bonitos. Muy bonitos. Vienen mucha familia aquí a comer, a tomar bonitos, el volador, en fin. Y que es una cosa que esto, hay que levantarlo cada año más, las instalaciones que sean un poquito más presentables, ¿no? Que colaboren las autoridades, ¿no? Para que esto sea más presentable. Porque esto son, no sé, cuatro chozas aquí, ¿no? Y que las nubes que colaboren, porque esto es una cosa muy necesaria. Paseuta, tú vienes a la playa. Tú vienes a la playa, te vas a tomar una cervecita. Ay, te voy a comprar un bolito. Ay, te voy a comprar un volado. Y entonces tú vienes aquí. Y yo te tomo un bolito, un volado, para que no haya estado en la playa. Y a ver si cada vez, cada año, podemos ir más para arriba, para arriba, para arriba. Lo importante es que las instalaciones que el año que viene las han cambiado. ¿No comprendes? Mejorarla un poquito, ¿no? Porque estas criaturas no pueden. Estas criaturas están aquí dos o tres meses, ¿no comprendes? Y hacen lo que pueden. ¿No comprendes? Le dan las dos, las tres de la mañana aquí. Y claro, ellos no pueden invertir dinero para mejorar esto. Esto tiene que ser el pueblo. Y a ver si el alcalde se usa un poquito para adelante, le da una vuertecita por aquí y diga, sí, vamos a mejorar esto un poquito. Hombre, yo había estado ya aquí antes, me parece que la última vez que vine en verano fue hace cinco años, pero nunca había visto esto aquí. Ha sido una sorpresa muy grande. Desde luego, eso es un lugar muy singular, ¿no? Yo creo que no tiene parancón en ningún otro sitio en el que haya estado. Y la recomendación es que sí, que la gente se anime y ven la fruta, porque hay una combinación, hay muchas mujeres. Entonces, yo creo que la única manera es que con subvenciones públicas, con ayuda a las actividades, como pasa en otro sitio, para evitar que se pierdan, como pasa con el esparto, como pasa con los textiles, como pasa con la carpintería. Entonces, que a las personas que se dedican, las instituciones públicas, les ayuden con subvenciones, igual que lo hacen las asociaciones y demás, hay una pequeña subvención de la cuantía que se pueda, para que al menos ustedes tengan unos mínimos, y eso es lo que te permite mantenerte. Como esto se industrialice... Pues bien, pues bien, pues bien, pues bien. Pues bien, pues bien, pues bien. Esto pertenece a Contra, esta es la Junta por desde el puerto. Después, después tenemos unos consejeros que son los que tienen esta área, que es el señor Gregorio, un consejero de... No, no, de este, de... ¿Puedo llamar? No, 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 de este, de... Abrirlo, y ponerlo con caña, no es algo que sea... en otro sitio, no es una cosa habitual. Para ustedes que conocerán... Conversate, la Salazón de nuestro sitio... El abrir el bonito, y el secarlo al sol, yo sea una cosa... Yo no se habría si decir exclusiva a Ceuta... Pero hay muchos sitios, tarifas de muchos sitios de la zona, pero no es algo habitual de protegerlo, ¿no? Para que no haya esas ventas volantes que hay, que vienen de la parte de, digamos, de Marruecos, en el cual allí el pescado es muy barato y aquí en Ceuta no hay beneficio. Si tenemos una contradicción con estos señores, a la hora de la verdad. Ya no es una cosa que se orilla a unos gatos y se nos pueden ayudar a reinar, pues bienvenido sea. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.